Esto nació con el jugador independiente, un grupo que se comenzó a juntar también por un tema solidario. Hace dos años tuvimos la desgracia de perder uno de nuestros integrantes, una persona joven, que era muy allegada a todos nosotros, y de ahí el grupo comenzó a consolidarse y este evento debe ser el quinto más o menos que hacemos de fútbol y a su vez siempre hacemos algo solidario o juntamos un bono de colaboración o a veces ropa para algún hogar o algo de eso. Se gesta la idea este con Rubén Orrisverge, que es el presidente del Capri, que quedó que nos podía prestar el club para hacer el evento, después se agrandó, nos ofrecieron la cancha guaraní y acá estamos. ¿Con quién había sido el inicio de este grupo? Contabas que fue al principio con una persona muy joven, ¿con quién fue? Sí, sí, fue en homenaje a Cacho Fragoso, en primera instancia y al año de Cacho Fragoso lo perdimos a Lalo Garcete, también ex-integrante de Independiente de Posadas, y ahí como quedamos muy unidos y cada vez que generamos algo de esto, es como que ya la línea, es la línea solidaria que tenemos que armar, así que siempre vamos el partido y algo solidario. ¿No hay particularmente homenaje a quiénes del partido? Hoy hacemos, bueno, después de esas pérdidas que tuvimos, tratamos de hacer los homenajes en vida, hoy le toca a Pocho Briñócoli, ex-jugador de guaraní, y a Sergio Pitt, que jugó en guaraní, pero nació también Independiente. Ahí es en homenaje a ellos y a dos ex-dirigentes, a Karime y a Cacho Sinsolo. ¿Cómo llega por ahí el vínculo de la movida solidaria, particularmente con el caso de Nico, claro? Con el caso de Nico yo me conecté con la madre, porque por el tema, en el Club Mitre tenemos a alguna gente conocida, con los profes, entonces, bueno, le pregunté a la madre si ya está de acuerdo que le hagamos el homenaje, y bueno, accedió, digamos, y nos dijo que sí, nos brindó todo el apoyo, ella ahora está en Buenos Aires con Nico, digamos, pero bueno, acá está el papá, y bueno, así nació, digamos, ella siempre nos dio el ok y nos apoyó en todo. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!